El personal femenino del Honorable Cuerpo de Bomberos inició un curso de actualización y fortalecimiento en las instalaciones del Instituto de Profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Durante los próximos cinco días, seis horas diarias, las participantes reafirmarán y actualizarán sus conocimientos sobre la situación que tienen que enfrentar a diario. El director del Cuerpo de Bomberos, Manuel Maza Sánchez, indicó que con estos cursos se busca la homologación de criterios y conocimientos a fin de mejorar los resultados en las tareas que deben realizar. Estos escalones me van a servir para estabilizar el vehículo desde que lleguemos. Estos polines, tablas, deben estar clavadas y pegadas entre sí. El objetivo de este curso es, en primer lugar, reafirmar los conocimientos que ya se tienen y de alguna manera actualizar las situaciones que nosotros manejamos a diario. Además de esto también, que el personal esté siempre en constante movimiento, en constante acción. Sabemos que el personal que trabaja con nosotros requiere de toma de decisiones muy rápidas, a veces de carácter casi inmediato. Y por esa razón es que también dentro de todo lo que vamos a ver esta semana, se va a llevar a cabo parte de este tema. Ahora, la intención de que participen también las mujeres en esta actividad es precisamente para que todos los que estamos participando o pertenecemos a esta corporación, tengamos una homologación de criterios y conocimientos. Entre los temas que abordarán se encuentran el equipamiento para rescate en vehículos que han quedado prensados, rescate en espacios confinados, ejercicios de confianza, búsquedas dentro de un edificio colapsado, rescate en alturas, condición física, rescate acuático, subacuático, incendios, uso y manejo de extintores, mangueras, utilizarán un camión de bomberos, fortalecimiento físico y mental. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.